The King of Illuminati Siete está en la casa, siete ya llegó David Ortega, pa' que se le quede Señorita, esta noche se puso bonita Ella quiere salir pa' la calle No hay que la amarre, en la disco es dueña de la pista Señorita, esta noche se puso bonita Ella quiere salir pa' la calle No hay que la amarre, en la disco es dueña de la pista Baby, dale, y no te me quedes Pista está, pa' que me modeles Enseñando pasos que podere Me gusta como ella se me mueve Ella sabe de esto, eso se le nota En las grandes ligas, baby los azota Con su movimiento, que a mí me provoca En la pista tira paso, nadie la coloca Ella es dueña de la pista, es tremenda sensación Y se sube a la tarima cuando escucha esta canción Pruébelo, muébelo, como baila, que emoción Síguelo, síguelo, sigue el paso al reggaeton Dale, actívate y pégate al dembo Que llegó David Ortega, mintiendo sazón Pruébelo, muébelo, como baila, que emoción Síguelo, síguelo, sigue el paso al reggaeton Dale, no pierdas el ritmo Dale, baby yo te sigo Dale, no pierdas el ritmo Dale, baby yo te sigo Ella se prepara cuando sale pa' la calle Con sus amiguitas, ella sale sin afanes Que no la molesten y que no la llamen Que no le contesta, no responde a nadie Señorita, esta noche se puso bonita Ella quiere salir pa' la calle No hay que la amarre, en la disco es dueña de la pista Señorita, esta noche se puso bonita Ella quiere salir pa' la calle Ella quiere salir pa' la calle No hay que la amarre, en la disco es dueña de la pista Ella es dueña de la pista, es tremenda sensación Muébelo, muébelo, como baila, que emoción Síguelo, síguelo, sigue el paso al reggaeton Dale, no pierdas el ritmo Dale, baby yo te sigo Dale, no pierdas el ritmo Dale, baby yo te sigo Ella se prepara cuando sale pa' la calle Con sus amiguitas, ella sale sin afanes Que no la molesten y que no la llamen Que no le contesta, no responde a nadie